Hola amigos, Doug Logan de regreso, les traigo hoy el unboxing de este pequeño juego, Una Vida Caótica. Es un juego de Grubton, que trata acerca de empezar tu vida y tomar las diferentes decisiones. El juego consta de contadores de felicidad, contadores de tristeza, de las reglas y las cartas del juego de Una Vida Caótica. Por ejemplo, estos son vecinos, estos son cartas especiales, estos son pequeños ítems, y por aquí debe de estar el bebé. Entonces nosotros comenzamos con el bebé, ponemos nuestro monto de cartas de este lado, y conforme vayamos avanzando, vamos a ir poniendo diferentes eventos en la vida del bebé. Obvio no estos, pero pues es un ejemplo. Este, como les digo, es un juego de Grubton, un juego de Kickstarter que salió. Un juego que todavía está en proceso de mejora. Clicando la página de Kickstarter lo pueden averiguar. Una Vida Caótica, un juego de cartas. Como pueden ver, el contenido es bastante sencillo. Una cajita pequeña, que puede ir fácilmente en su librero de los juegos. Gracias por suscribirse, dejen sus comentarios, vamos a echarnos una platicada. Soy el Doc Logan, y recuerden jugar algo diferente. Gracias.